La evolución de la museografía en el discurso expositivo del Museo Nacional de Arte Romano, 1.838-2016. Buenas tardes. Quiero sumarme primeramente a mis compañeros en la felicitación al Museo Arqueológico Nacional por su aniversario y, evidentemente, como todos, a daros las gracias por tratar la evolución de la museografía, las diferentes museografías que se dan en nuestro país, incluso en Europa, y poder ver esos diferentes puntos de vista que tenemos dentro de los espacios arqueológicos. Mi comunicación versa sobre la evolución que sufrió desde el siglo XIX la museografía en un ámbito tan importante como es el Museo Nacional de Arte Romano, pero vamos a verlo desde la perspectiva de los antecedentes ya que encontramos en el siglo XIX, principalmente en el marco de la Real Orden que se promulga en 1838, en la cual se muestra que hay una necesidad y por ello se crea un museo y se cede una iglesia, la Iglesia de Santa Clara, para dar cabida como un depósito de antigüedades más que como un museo. Desde ahí hasta el actual Museo Nacional de Arte Romano ha habido un gran bagaje y realmente será punto importante con la creación de la subcomisión histórica y artística provincial de monumentos, con la cual realmente se puede hablar ya no de un depósito de antigüedades, sino de un intento de exposición de las piezas. Como pueden ver en esas imágenes, de un magnífico archivo documental que conserva el museo, su comisión de monumentos y los propios intentos también desde personajes como importantes de la historia de Mérida como Pedro María Plano, que intentan que la Iglesia de Santa Clara sea concebida solo como museo, ya que comparte espacios como actividades tan diversas como por ejemplo almacén de harinas, escuela femenina o incluso teatro, comparten los espacios con los de exposición. También tendrán un intento constante porque el uso de la Iglesia es exclusivamente de museo. Como les comento, en cuanto a esta museografía, si se puede decir de alguna manera, ya que no hay un interés museográfico, sino más una acumulación de un depósito de las piezas que iban apareciendo en esas primeras excavaciones arqueológicas que se exponen en la nave central en la sacristía de la Iglesia. Como pueden ver en las imágenes, las piezas no se disponen con una ordenación, sino simplemente se sitúan para su exposición con poco espacio y de manera más o menos abigarrada. Será un momento muy importante en 1910 para la historia de Mérida y su arqueología con la llegada de una figura que es bien conocida en esta casa como es la de José Ramón Mélida, un reconocidísimo arqueólogo pero también importante en su labor museológica, que junto al erudito local, Maximiliano Macías, dan un gran impulso a las excavaciones en Mérida con el conocidísimo teatro romano, que hasta ese momento era desconocido, y descubren la singularidad, evidentemente, de este yacimiento, con un volumen de piezas asombroso en estas etapas iniciales del siglo XX y que dan a entender que hace falta un espacio realmente de importancia para albergar esta colección. José Ramón Mélida era un gran conocedor de la museología moderna, había realizado estudios de las colecciones de la museografía francesa, que había puesto ya en práctica en esta casa, en este museo, y que quiere también incluir progresivamente en Mérida. De esta manera pueden observar cómo muchas de estas obras aparecen en plintos a modo de pedestales, incluso se utilizan los mismos elementos arquitectónicos que aparecen en las excavaciones como propios pedestales de algunas piezas. Ahí pueden observar la ceres que presidía el teatro romano, o piezas como ese cronos, piezas de esa excavación cercana a la Plaza de Toros de Mérida, piezas muy importantes de la religión mitraica. Y cómo los retratos también, para darles algún ámbito más museológico, más de importancia, se exponen en esos pedestales de granitos con un intento breve de musealización. Entre 1915 y 1929 se van sumando esas piezas a la colección de este pequeño museo arqueológico. Pero será importante, sobre todo la etapa de 1929-1930, en la cual consiguen el uso exclusivo de la iglesia como museo en Mérida, con una nueva instalación propiamente museográfica. Como pueden observar, era necesaria la reorganización de la colección, Mérida aporta esos conocimientos museográficos y las esculturas de gran formato se organizan ya según su procedencia. Sobre esos plintos pintados en negro, con bases blancas, con las letras del nombre de la pieza, y un muro de separación que pueden observar al fondo de la imagen superior para separar de la sala de epigrafía. Se pinta un zócalo en tono rojo, sangre rojo pompeyano, muy típico en la museografía romana, y, por supuesto, para dar un mayor protagonismo a las piezas en mármol blanco. Se incluyen, además, vitrinas de hierro, en las cuales se engloban estas pequeñas piezas, estas piezas de pequeño formato, a partir de las cuales se configura ya con un orden museográfico este Museo Arqueológico de Mérida. A partir de los años 40, con la introducción masiva de piezas, aparece también otra figura muy importante, como será la de José Álvarez, Sande Buruaga, que será, hasta 1985, director del museo, que instalará nuevas piezas y, además, dotará de biblioteca, despachos y archivos al museo. En los años 50 y 60, esta gran acumulación de piezas se verá reorganizada con motivo de la celebración del undécimo Congreso Nacional de Arqueología en Mérida en el año 69 y con las mejoras arquitectónicas y de reorganización de las piezas. Son reorganizadas, como pueden ver, de nuevo, debido a su gran aumento, se habían desorganizado y se elevan de nuevo sobre ese zócalo, con unos pedestales que pueden observar aquí. Se sitúan de manera arquitectónica, relieves y cornisas, que ya no son pedestales de otras piezas, y los bustos y retratos sobre soportes cúbicos de granito entre esas esculturas de gran formato. De nuevo, se trasladan muchas piezas a los almacenes, dado ese abigarramiento que había en las salas y dejando un espacio más diáfano. Lo paso brevemente para que lo vean. Hay una reorganización, además, de la colección Visigoda, que no se había modificado desde principios del siglo XX y que ahora sí se reorganiza. Un hecho importante será, en 1975, la creación de esa figura de Museo Nacional, que es un justificadísimo reconocimiento a esta labor de la museología emeritense, y que coincide con el Birmilionario de la Ciudad, en 1975, pero que conllevará un gran proyecto, como será el de Rafael Moneo. No voy a comentarlo porque es bien conocido por todos, esa gran obra arquitectónica, pero me interesa más a nivel museológico y museográfico, sobre todo esa conexión con la colección y el propio yacimiento, cómo Moneo, primero, tiene una idea de galería clasicista, una idea de almacén visitable, y cómo, tras el contacto con el director, con sus conservadores, cambia su idea hacia explicar lo que supuso una civilización romana y su importancia histórica y arqueológica de Mérida. Se trasladan las piezas, como pueden ver en las imágenes, casi como un paso de Semana Santa por las calles de Mérida, hasta esta nueva enclave, y donde, fundamentalmente, como les digo, la iluminación, la flexibilidad de los espacios, los diferentes puntos de vista desde los que se pueden ver las piezas, son buques insignia de la museografía y de la museología de este museo. Paso rápidamente a esa reorganización en vítrinas metálicas, diseño del propio Moneo, y de cómo en los años 90 se van realizando modificaciones y ampliaciones en la sala de retratos o en los columbarios. En el siglo XXI se realiza una actualización museográfica por la empresa Empty, donde se introduce un multimedia sobre la historia de Mérida, se renova la palanería y también la museografía de la sala de numismática. Se introducen elementos que aportan accesibilidad, como son las audioguías y las signoguías, o se realizan reconstrucciones de piezas como el conjunto de Eneas. Se modifica museográficamente, por ejemplo, la sala funeraria, o se reorganizan las vitrinas en los últimos años. Se incluye además una sala temática, como es la segunda planta, donde se realizan pequeñas exposiciones, como digo, temáticas, y se incluyen esta serie de exposiciones temporales en un pequeño espacio al que se dedican actualmente. Además, encontramos la restauración y musealización de un gran mosaico nilótico que permite la visión in situ de cómo realmente era este mosaico. O la recreación de la cripta del Menar, del yacimiento, de diferentes etapas de la vida cotidiana romana, como por ejemplo es la recreación de un funeral romano. Os presento aquí la ampliación que se está ejecutando en este momento del proyecto también de Rafael Moneo, la ampliación que pueden observar en la parte posterior del museo. Y para concluir, el proyecto futuro que está proyectado para un edificio que tenga un empaque real para la importancia de la colección Visigoda. Esta es la actual, con una modificación museográfica en 2007. Y este es el proyecto que está aprobado y está esperando a que se termine esa ampliación inicial del museo, Pedro Saparedes. Y es el proyecto museográfico que incluiría 12 secciones con piezas desde la etapa Bajo Imperial hasta la etapa Omeya, además de incluir servicios complementarios que actualmente no presenta el Museo Nacional de Arte Romano. Y con esto concluyo y muchas gracias por su atención. Gracias.